Los felicito y los convoco a seguir trabajando arduamente para impartir justicia sin distingos por la vigencia permanente del Estado de Derecho. El Poder Judicial reafirma hoy su actitud y su actitud como poder público del Estado. Justicia es dar a cada quien lo suyo. Y ese es precisamente el Campeche que estamos construyendo todos. Por ello quiero terminar, amigas y amigos, haciéndoles la reflexión más importante que necesita Campeche. Hoy debemos de trabajar principalmente para el beneficio como debe ser de nuestro pueblo, de nuestra gente. Aquí necesitamos justicia pronta y expedita.